Yo creo que Yo creo que eso es un cuento Porque en verdad En Egipto no va a haber ni un 1% de la población Que tiene acceso a las redes sociales O sea, es un cuento Probablemente en el tiempo va a cambiar Pero El uso de las redes sociales Para manifestaciones públicas Existe efectivamente Y es mucho más allá que las redes sociales O sea En la reciente protesta que es la más grande Que ha habido desde las protestas de los mineros Ante por la Margaret Thatcher que hubo en Londres Por el arse de los fees Un papel mucho más importante Que los Twitter efectivamente jugaron un papel Lo jugó Google Porque ellos veían en tiempo real Donde estaba la policía Los movimientos donde estaban Donde eran resistidos Donde podían penetrar O sea, yo creo que Estamos recién en un inicio de esto En Chile El acceso Al Twitter Y a Internet en definitiva Porque al final llegamos a eso Sigue siendo reducido Y hay quienes plantean Y así lo ha planteado la Fundación Chile Que el mejor programa del Bicentenario Lo más importante Que podría haber resultado Del Bicentenario Que nadie lo hizo Y tal vez requiere mucho tiempo Y vale 8 mil millones de dólares Es hacer accesible Internet a todo el país Con un programa que tiene Australia Por ejemplo Que en estos días justamente Ha venido la persona Digamos El ministro de Telecomunicaciones de Australia A vender ese programa a Chile Que yo lo veo muy difícil que se haga Porque es mucha plata Mucha plata O sea, garantizarle a la población A toda la población que va a tener acceso Y es una inversión pública Que al final Claro, después se podrá concesionar Se podrá vender Pero el que tiene que poner la plata Es el Estado Y pensemos nosotros Que el programa del Ministerio de Obras Públicas Por los próximos cuatro años Son 10 mil millones de dólares O sea, es prácticamente hipotecar La inversión pública Mucho tiempo O sea, las redes sociales son una realidad Y efectivamente Hoy día es Twitter Mañana no se podrá salir Una cosa mucho más avanzada En vez de 140 caracteres Podrá ser También más fácil De linkear Pero estamos recién En el comienzo Esto es el futuro Hoy día Hay que meterse en esto Ninguna empresa importante En Chile Deja de tenerlo Ningún centro de estudio Nosotros en Libertad de Desarrollo Tenemos un programa especial Sobre esto Que lo estamos desarrollando Desde el año pasado Y que tiene un Suponemos nosotros Que va a tener un impacto Que va más allá de las fronteras Porque estamos Además Fusionados O asociados Con otros centros Que tienen El mismo pensamiento Que nosotros Y eso Hay que desarrollarlo Yo creo que esta es una excelente iniciativa Pero en el corto plazo No esperemos grandes resultados Y de repente Puede tener una explosión Digamos Impresionante En la medida En que En que haya Nuevos instrumentos Más fáciles Y especialmente Que haya mayor cobertura De internet Y de internet De verdad Porque cuando nosotros Estamos hablando De banda ancha En Chile Esa banda ancha Aquí le ponen light Dice que es light Pero realmente Es una banda ancha Muy muy limitada No pienso Que esta herramienta De políticas públicas Digamos Tengan una aplicación Más allá de las fronteras Escasamente Puede tenerla Y lo que hay que hacer En ese caso Son más bien Gestiones diplomáticas Son más bien Presencia En los foros internacionales Más que ese instrumento En lo que si Hay que Considerar Que como Estos instrumentos Son fuentes de opinión Va a haber Y ya la hay Una mayor participación Ciudadana Por lo menos En las opiniones En la alimentación En la Corrección Incluso De afirmaciones Que se hagan Y eso tiene que ver Naturalmente Con la formulación De políticas No puede Nosotros Nosotros no podemos Hablar de políticas De Estado Si esas políticas De Estado No recogen Lo que El grueso La población Resulta muy Inestable Resulta muy Vulnerable Y resulta muy Difícil de manejar Yo creo que Los tiempos Que no son Tan Antiguos En que Las políticas Eran Formuladas Digamos En círculo Cerrado E impuesta Eso ya Han terminado Y los medios Tradicionales De comunicar La prensa Escrita Digamos Básicamente En que Todo el mundo Leía Que lo que decía El diario El comercio Por ejemplo Era realmente Lo que estaba diciendo La cancillería Peruana O lo que salía O lo que salía En el mercurio Que había Una conexión Directa Entre el mercurio Y el Ministerio De Relaciones Exteriores De Chile Eso sigue Siendo Cierto Pero Eso No son Instrumentos Para recoger Básicamente La opinión Ciudadana Y esa se recoge Sí Por Twitter No creo que Por Facebook Por blogs Y otros instrumentos Los que se creen Porque Todos estos instrumentos Tienen nada Cuando uno ve La edad de las personas Que los han creado Son unos niños De 25 años Que hoy día Y muy probablemente Algo a su Todo el mundo dice Que este es un bubble De todas estas empresas Pueden mañana Desaparecer Porque desaparece Otro instrumento Más rápido Más efectivo De mayor cobertura Y de mayor Aplicación Uno O sea En cuestión De la película De las redes sociales Yo personalmente Yo conocía Esos dos mellizos Que aparecen ahí Son unos Son gente muy joven Los vi en Cambridge Ahí estaban Y ahí están Y uno dice Pero cómo Estos son Sí efectivamente Sonidos Chicos Música Gracias por ver el video.